Colombianos, que lamentable el tema de Marvel y hago este vídeo porque esta señora tiene una influencia en el país porque aparece en programas de televisión que muchas personas ven y no es posible que esta mujer siga generando tantas bobadas a través de redes sociales, publicando tantas bobadas, tantas mentiras, tanta manipulación derivada de todo el uribismo. Siendo que tiene una influencia en muchas personas y que muchas personas la ven. Eso se debe acabar. Que toda esta gente que trata de manipular con mentiras, con bobadas y con ignorancia, deje de tener espacios que una gran mayoría de colombianos o una gran parte de los colombianos ven en televisión. Que ya mucha gente no ve televisión, menos mal. Pero todavía hay personas que se comen el cuento. Y ojalá vean este vídeo para salir de ese tema, de esa ignorancia en que este tipo de personajes como Marvel intentan inculcar en los demás. Me llamó la atención porque vi que esta usuaria publicó el siguiente tuit. A Marvel le toca atacar a Petro desde lo físico porque la cabecita no le da para un debate político económico, serio y con argumentos estructurados. Yo dije, ¿qué habrá sucedido con Marvel? Y me metí a su cuenta de Twitter a revisar lo que había dicho y resulta que toda su cuenta de Twitter es publicando bobadas en contra del senador Gustavo Petro. Ningún tipo de debate ni nada. Mira, miren esta imagen. Antes quiero... Ah, bueno, no está acá. A ver, por acá. Para ver los seguidores, 390 mil seguidores tiene esta señora. Imagínense. Y publica o comparte esta imagen que dice, Venezuela es pobre por culpa del petróleo. Conmigo seríamos como Canadá y Noruega. Entonces alguien le responde, Canadá y Noruega son países petroleros. Vamos a reemplazar el petróleo con 12 millones de turistas y aguacates. Ni siquiera Brasil cuando hizo el Mundial de Fútbol logró esa cantidad. O sea, es que son estupideces, Dios mío. Y son personajes que están con una influencia ante muchos colombianos y que aparecen en televisión. Yo no la veo, no sé qué bobada se la pasa diciendo en televisión, no tengo ni idea. Pero sí sé que aparece y mucha gente la ve. Por ejemplo, este tema del petróleo y de que Venezuela es pobre por culpa del petróleo, eso no lo ha dicho Petro. Petro ha dicho que las políticas que llevan a depender del carbón y petróleo han llevado a que Venezuela, hoy en día, esté como esté porque no tiene otros sistemas de producción en los cuales basar su economía. Por eso es peligroso para Colombia basar la economía solo en carbón y petróleo, porque con las tendencias mundiales en una o dos décadas, Colombia va a quedar en la inmunda, porque no vamos a tener otro tipo de industrias avanzadas que hayan reemplazado el petróleo y el carbón o estas economías extractivistas. Muy fácil de entender. Y si hay países de primer mundo que todavía exportan petróleo, claro, pero ya están en esa transición energética y es allá donde vamos a ir. Y son 12 años que propone Petro, que yo creo que puede ser mucho más tiempo, puede ser mucho más tiempo que nos lleve la transición energética, pero son largos periodos de transición. Eso no es que el primer día ya, ya vamos a hacer todo. Entonces esto es una bobada increíble. Y Petro ha dicho, bueno, vamos a impulsar otras industrias, por ejemplo, el turismo, entre otras, muchas más industrias como la agricultura, por ejemplo, son las que, el saber, son las que se van a impulsar para esa transición que necesita el país para solventar el tema económico que deja salir del petróleo y del carbón. que tampoco se va a salir exactamente de eso, sino que va a ser una transición y vamos a seguir exportando y vamos a seguir explotando, pero en toda una transición de muchos años. Y según Marbel, entonces el primer día de Petro va a atraer 12 millones de turistas. O sea, eso es una bobada. El turismo se va a impulsar, pero de cara a una década o más de una década para que, finalizando esa transición, pues Colombia tenga esa cantidad o más de turistas derivado de políticas públicas como la paz y demás. Para atraer más turistas. Y se burlaban del aguacate y hoy Colombia no es uno de los mayores exportadores de aguacate a nivel mundial. Duque no se le ha pasado haciendo política a nivel mundial con el aguacate. Entonces, qué estupideces. O sea, son unas bobadas que publica esta señora. Pero vamos a ver qué más dice. Sobre el video de Uribe, con su locura, su desespero, diciendo que Petro era neocomunista, esta señora dijo. Claro, bien parada en la dignidad. Es que ni siquiera sabe escribir. Miren, miren los signos de admiración. O sea, Dios mío. ¿Y esta gente tiene influencia? ¿Y aparece en televisión? ¿Qué pasa? Bien parada en la dignidad de todos los que se llevó por delante, supuestamente secuestro y no contento, ¿se cagaba encima de ellos? O sea, ¿esto qué es? Lo mismo que quiere hacer si llega, obviamente está hablando de Petro. Esto es una calumnia, esto es una calumnia, y esto es una calumnia. No, Petro no hizo nada de esto. No hay evidencias. No hay procesos judiciales de nada de esto. Porque sencillamente Petro en el M-19 hacía parte de otro tipo de estructuras. O sea, la manipulación, las mentiras y la ignorancia que ni siquiera saben escribir. Y reitero, a mí lo que me preocupa, muchos dirán, ay, pero ¿por qué habla de Marvel? Si eso es una X por ahí. Lo que me preocupa es que este tipo de personajes tengan esa influencia y publiquen cosas que lleguen a mucha gente o lo digan en televisión. No sé qué dirá, pero por ahí en alguna entrevista dirá algo, por ahí en algún tema de un programa dirá algo. Y todo esto es mentira sobre Petro. Mentira. Solo manipulación barata. También dijo, jajaja, y los artistas que lo apoyan, o sea, Petro, son todos los que están desempleados. Miren esto. O sea, que arribismo se la pasan hablando del odio de clases, supuestamente que el odio de clases que promueve Petro, ¿y esto qué es? Burlándose de artistas que derivado de todos los problemas que hay en este país porque no tenemos gobierno que le apuesten al arte, a la cultura, pues no tienen empleo o están luchando como millones de colombianos para salir adelante. Ella se burla. ¿Qué clasismo es esto? ¿Qué arribismo es esto? ¿Y cuál es el cuento del odio de clases que supuestamente promueve Petro? Esto sí es odio de clases. Ah, claro. Cuando se trata de humillación de los que tienen hacia los que no tienen está perfectamente, ¿no? Está muy bien. Se aplaude. Es aceptado. Claro, eso sí. Pero cuando se trata de gente que viene luchando por la opresión de unos gobiernos, de la violencia y demás, y tienen pues esa angustia porque los gobiernos le dan todo a sus amigos, a esa minoría en este país que le financian las campañas, dirigen los recursos hacia allá y no hacia el pueblo y la gente critica eso y se queja, entonces eso es odio de clases. Obvio, tienen tiempo para dejarse crecer el pelo del sobaco y entrar en decadencia, o sea, la ignorancia total. Esta señora no debería tener ni siquiera un espacio en televisión, su ignorancia no debería estar en televisión ni en ningún lado y me alegra mucho que la gente ya no vea televisión como antes. Para ir finalizando, esta congresista Margarita Restrepo, acusada de presuntamente unos personajes por ahí comprarle votos para su elección, sale y dice odian el capitalismo pero usan Ferragamo, son adictos a la Coca-Cola y se van de vacaciones a Disney, en fin, la hipocresía. Este es el nivel de debate, señoras y señores. Este es el nivel de debate. Acusan siempre a Petro de comunista, de marxista, de socialista, de todo eso que ellos dicen, cuando Petro ha hablado hasta de capitalismo y de cómo pretende plantear una tesis capitalista de determinadas formas en su gobierno. Bobadas que se encuentra uno de todos estos juridistas. Ah, bueno, y ya para finalizar este comentario, si Marvel siendo quien es, se vive burlando de todo el mundo por su físico, ¿qué tal que fuera bonita e inteligente? Bueno, yo en el físico de la gente sí no me meto, es allá ellos, pero ignorante sí es Marvel, juridista sí es Marvel y es lo que representan todos estos personajes y el juridismo requiere de este tipo de personajes en televisión, en farándula y en todos lados para mantener al pueblo colombiano en ignorancia. Pero se acabó su huachafita. Colombianos, hasta acá este video, gracias por ver, nos vemos en el próximo, adiós.